Espacio para consumidores y usuarios en nuestro país y aquí en la televisión pública, en el noticiero, estamos con Augusto Costa, secretario de Comercio. ¿Cómo te va, Augusto? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, y más que nunca ahora en el país porque tenemos un nuevo paquete de leyes que defienden los derechos de los consumidores. Exactamente. Esta semana fue muy importante para todos los argentinos porque a partir de la sanción de las leyes en el Congreso, ahora vamos a estar mucho más protegidos y vamos a tener más herramientas para defendernos de los abusos que todos los días como consumidores enfrentamos y que hasta hoy teníamos ciertas dificultades para resolver. Así que es una semana histórica como definieron las asociaciones de consumidores y a partir de ahora, a medida que se vayan implementando las leyes, vamos a tener más herramientas todos. Sin duda, por supuesto. La primera, un nuevo sistema de resolución de conflictos en relaciones de consumo. Ese es el nombre que tiene esta primera ley. Sí, esa ley básicamente lo que reconoce son las desigualdades que existen cuando uno se enfrenta con una empresa en el rol del consumidor. Entonces, ¿qué establece? Establece una nueva justicia para el consumidor que reconoce precisamente esas diferencias, como la justicia laboral reconoce las diferencias que existen entre el trabajador y el empleador. Por lo tanto, se trata de la creación de un nuevo fuero judicial que va a estar pensado para resolver rápidamente los conflictos y que si uno compra un bien o un servicio y ese bien está fallado, la empresa no responde, van a habilitarse una serie de procedimientos que rápidamente van a dar respuestas. Y va a tener tres instancias. Una, la primera, es una conciliación obligatoria donde la empresa, si no responde en los términos en los que los usuarios exigen, tiene que sentarse en una audiencia de conciliación en el plazo de 10 días a partir de la denuncia de la Secretaría de Comercio y nosotros confiamos en que el 80% de los casos se van a resolver en esa audiencia. En esa primera instancia, claro. Luego, si no, hay que judicializar el tema. ¿Qué pasa si no se resuelve? Hay dos alternativas. Una es acudir a la Secretaría de Comercio para que un auditor de las relaciones de consumo permita establecer si el reclamo del consumidor es válido y establecer en una audiencia muy rápidamente también la reparación. Hoy, para que la gente tenga claro, estos trámites duran años y a partir de estas leyes van a durar, confiamos que en 60, 90 días se va a resolver cualquier problema de consumo que involucre un monto bajo de reparación. Y después, si el monto es más alto, puede acudir a un juez del consumo que va a ser un fuero judicial especial. Que hay que crearlo todavía. Que todo esto es un proceso que se va a ir creando, pero a medida que se vaya instrumentando todos vamos a poder ir resolviendo de una manera mucho más rápida y efectiva todos nuestros problemas. Entonces, va a estar la conciliación previa obligatoria, la instancia administrativa y la instancia judicial. Y luego la instancia judicial. Exactamente. Es importantísimo. Un observatorio de precios para observar toda la cadena de producción. ¿Cómo se va a usar y para qué le va a servir a los consumidores? Esta es una segunda ley que en realidad le va a dar al Estado la posibilidad de a partir de un observatorio, que va a ser un órgano técnico dependiente de la Secretaría de Comercio, en donde van a participar diferentes representantes de ministerios nacionales, provinciales, asociaciones de consumidores, representantes empresarios, académicos. Es decir, va a ser un órgano multidisciplinario donde vamos a ir haciendo un seguimiento de todos los precios de las diferentes cadenas de valor de la economía para identificar dónde puede haber problemas de distorsiones, de abuso de posición dominante y nos va a dar elementos para evitar que se perjudiquen los consumidores porque en algún eslabón de las cadenas de valor haya algún tipo de problema que a partir de contar con esta información vas a poder identificar. Así que es una herramienta que va a prevenir problemas para los consumidores también. Buenísimo, es una buena herramienta para el Estado. Y la tercera es la modificación a la ley de abastecimiento. El nombre es la ley de regulación de relaciones de producción y de consumo. Sí, esta es una ley que tiene 40 años y que nosotros propusimos ciertas reformas para poder eliminar todas las cuestiones que hoy en día son anacrónicas. Pero ¿cuál es el sentido de esta ley? Que efectivamente, primero deberíamos dejar de llamarla ley de abastecimiento porque es una ley que regula las relaciones de producción y consumo. Y qué es regular relaciones de consumo y producción es evitar que quien tiene poder en un mercado y ejerce ese poder para abusarse de algún actor más débil, que puede ser un pequeño productor o un consumidor, que a partir de esta ley, si se dan ciertas conductas como discriminación de un cliente o una suba injustificada de precios, el Estado tenga herramientas para intervenir rápidamente y evitar el perjuicio a todos los consumidores y a todos los actores más débiles de la economía. Así que es una ley importante que a partir de ahora vamos a tratar de trabajar en la reglamentación, es decir, en la implementación, y estamos invitando a todos los interesados en participar en la reglamentación, desde las cámaras empresariales hasta las acciones de consumidores y diferentes interesados para que entre todos logremos que se implemente de la mejor manera posible. Así que ya convocamos para la semana que viene a cámaras empresariales para empezar a discutir con todo esto. La reglamentación que va a ser en definitiva lo que va a ser la ley, es muy importante esto para que aparte se disuadan esta cantidad de polémicas que hubo alrededor de la aprobación de esta ley. Si te parece, Augusto, hablemos de telefonía móvil, de telefonía celular, algo que nos trae dolores de cabezas a todos como usuarios en el país. Nos escribió Miguel, del barrio de Almagro, por supuesto de la capital, entró a la página web de la empresa de telefonía celular en la que es cliente, para averiguar sobre el plan prepago nacional, los precios cuidados para el teléfono. Lo cierto es que lo derivaron a otro lugar donde él tenía que hacer una consulta y finalmente no le ofrecieron este plan prepago nacional. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, Miguel, es importante primero que la gente tenga en cuenta, como vos, que existe un plan prepago nacional, que es un acuerdo entre las compañías de telefonía celular y el gobierno, la Secretaría de Comercio, para que todos los consumidores tengan acceso a un plan donde los minutos o los segundos de voz, los mensajes de texto y el acceso a internet tiene precios acordados con la Secretaría de Comercio y uno puede disponer de esa información para después tomar su decisión respecto a cuál es el mejor plan posible. Ahora, si las empresas telefónicas no ofrecen ese plan, el usuario interesado en el plan tiene que exigir que se lo ofrezcan o si no hacer la denuncia en la Secretaría de Comercio. Actualmente, nosotros recibimos denuncias de algunas empresas que no están ofreciendo este plan o no lo ponen a disposición del usuario como corresponde y ya hay dos empresas que están siendo multadas por incumplimiento de esta normativa. ¿Querés decirles cuáles son las empresas que multaron? Sí, van a ser personal y Movistar, que están siendo multadas, como estamos haciendo también reglamientos en el resto de las empresas para poder tener también el objetivo de la política, que es que si se hace un acuerdo que se pueda cumplir con lo pactado. Perfecto, ahí estábamos poniendo a gusto también el teléfono de la Secretaría como para que se puedan hacer las denuncias. ¿Y qué es conocer lo que pagás? Bueno, esta es otra parte de lo que es importante para el consumidor a la hora de tomar decisiones respecto a los planes de telefonía celular, que es que uno cuenta con un plan, en realidad uno va a las compañías, le ofrecen 40 planes distintos, donde el segundo sale tanto, el internet tanto, y uno se termina mareando y no termina sabiendo cuánto paga efectivamente por los servicios. Entonces nosotros juntos con el Secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, hicimos una resolución donde obligamos a todas las empresas de telefonía a que le informen claramente a todos los usuarios cuánto sale lo que consumen. Claro. Y para eso... ¿Cuál es tu abono? La gente no tiene idea. No tiene idea. O sea, yo hago una llamada corta y no sé cuánto me salió. No tengo idea porque depende de cuándo fue, a quién. Entonces, lo que estamos pidiendo simplemente es que la gente conozca lo que consume y cuánto sale lo que consume. Entonces, están obligadas las empresas a enviar vía mensaje de texto o en una línea de atención o en la página web toda la información relacionada con los consumos y de esa forma uno sabe si, por ejemplo, le conviene más contratar el plan prepago nacional o el plan que tiene. Claro. Porque ahí se da cuenta si efectivamente en función de los consumos que uno tiene le conviene más una alternativa a otra. Entonces, es muy importante que se cumpla con esta reglamentación. Así que si los usuarios no están recibiendo los mensajes con la información de precios o no encuentran disponible en la página web todo lo relacionado con sus consumos, tiene que hacer la denuncia para que nosotros también podamos tomar las medidas. Buenísimo gusto. Tenemos muchísimos temas, por supuesto, porque además de ciudadanos todos somos consumidores. Así que nos vemos la semana que viene para seguir adelante. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Nos vemos.